Música Hola, soy Samuel Kun y espero que estén muy pero muy bien Como ya sabrán se acerca el día de San Valentín Y muchas veces necesitamos algunas ideas que refresquen nuestra imaginación En esta ocasión les traigo un tutorial en donde les quiero enseñar diferentes maneras de hacer cortinas de papel Son muy fáciles de hacer y no se necesita gastar mucho dinero Música Rápidamente los materiales que vamos a necesitar son hojas de colores Pueden ser hojas de color liso, papel decorativo con figuras, rayas, motas, etc En mi caso yo decidí utilizar algunas hojas lisas y para dar un toque más personalizado Decidí imprimir partituras de canciones que me gustan Y en otras hojas podemos escribir poemas, imprimir fragmentos de algún libro que nos guste, etc Estas impresiones una vez implementadas en nuestra cortina darán un toque muy especial También necesitamos tijeras, navaja o cúter Una regla, engrapadora, grapas de repuesto, clips de colores similares a las hojas Un trozo de cartón aproximadamente de un metro por tres centímetros de ancho Puede ser más, puede ser menos dependiendo de lo largo que quieras tu cortina Cinta adhesiva transparente, pegamento en barra, lápiz Y por último aguja e hilo, puede ser hilo transparente o de color Bien, como ya tenemos todo listo vamos a empezar Vamos a comenzar cortando tiras de papel Para este caso vamos a seguir la orientación de las notas musicales que tenemos impresas Para que cada recorte de papel contenga un trozo de partitura Comenzamos haciendo marcas con una separación de dos centímetros aproximadamente en ambos lados de la hoja De esta manera Hacemos el mismo procedimiento en cada una de las hojas Enseguida vamos a doblar por la mitad a lo largo de la hoja Con ayuda de un cúter y una regla vamos a unir las marcas Y vamos a cortar delgadas tiras de dos centímetros de ancho Hacemos el mismo procedimiento con todas las hojas Hasta que nos queden varias tiras de diferentes colores Todas las tiras tienen que tener un doblez justo por la mitad Lo primero que vamos a hacer es el cortinero Y es muy sencillo de hacer Vamos a forrar con tiras de colores el trozo de cartón Necesitaremos un poco de pegamento Continuamos haciendo el mismo procedimiento hasta forrar todo el cartón Agregue un par de botones grandes a los extremos para decorar Enseguida vamos a tomar un clip y lo vamos a doblar en un ángulo de 90 grados De esta forma vamos a crear los ganchos con los que vamos a colgar las cortinas A continuación con un poco de pegamento Vamos a pegar varios ganchos a lo largo de todo el cortinero La base del gancho va a ir pegada por dentro del papel Vamos a hacer el mismo procedimiento colocando todos los ganchos con el mismo espacio de separación Y ya tendremos el cortinero terminado Para la primera cortina vamos a agarrar una tira de papel Se supone que todas las tiras ya deben tener un doblez en el centro Vamos a pegar en el centro de la tira un trozo de hilo con pegamento Para que saliera bien vamos a doblar la tira por la mitad Y a continuación vamos a engrapar a la altura de un centímetro Ahora vamos a unir los dos extremos de la tira hasta formar un corazón Enseguida tomamos una tira de otro color y la ensamblamos de esta manera Engraparamos y nos va a quedar esta figura Esta es la forma base Vamos a volver a unir los extremos Ensamblamos una pieza nueva Y engrapamos Vamos a seguir este procedimiento hasta obtener el largo deseado Hay que tomar en cuenta que mientras más pesada la cortina Más se van a deformar los primeros corazones Por lo que yo les recomiendo que no hagan cortinas demasiado largas Por último vamos a amarrar un clip al extremo del hilo Para cada cortina necesitamos 8 tiras Y cada una de estas tiras tiene que tener su propio clip Para que sea fácilmente montable en nuestro cortinero Para la segunda cortina vamos a pegar el hilo del mismo modo Es decir, con pegamento, nublamos y engrapamos Juntamos los dos extremos hasta formar un corazón Y engrapamos Vamos a formar una especie de cadena Para el segundo eslabón doblamos la tira por la mitad Engrapamos Y vamos a terminar el corazón enlazándolo con el primero De esta manera nos va a quedar una cadena de corazones Vamos a repetir el mismo procedimiento Hasta tener el largo de la cortina deseado Por último vamos a agregar el clip para colgar la tira Para la tercera y última cortina voy a utilizar tiras más largas Y de 3 centímetros de ancho Las hago exactamente igual Hago las marcas Hago el doblez Y corto las tiras Voy a hacer una combinación de tiras gruesas y tiras delgadas Aquí el procedimiento va a ser un poco distinto Vamos a preparar la aguja y el hilo con un metro aproximadamente de largo Y hacemos un nudo al final Comenzamos tomando una de las tiras Agarramos un lápiz Y vamos a enrollar cada uno de los extremos Poco antes de llegar al centro De esta manera Hacemos lo mismo de este lado Y con ayuda de un lápiz vamos a darle forma Empezamos a coser nuestra primera tira Introducimos la aguja por el centro del corazón Y lo enviamos hasta el final del hilo Con un trozo de cinta doble cara vamos a pegar el hilo y el corazón De esta manera Hacemos el mismo procedimiento con la tira más delgada Y vamos a repetir un corazón grande y uno chico Hasta alcanzar el largo deseado de la cortina ¡Suscríbete al canal! Ojalá les hayan gustado estas cortinas que son muy fáciles de hacer Pueden utilizar cualquier tipo de material Pueden combinar hojas de colores Hojas decoradas, periódico, hojas de revista, etc Recuerden suscribirse Compartir el video con sus amigos Dejar sus comentarios en la parte de abajo del video Y darle me gusta Soy Samuel Kuhn Y nos vemos en la próxima entrega Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!